¡Suscríbete al canal! 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 yo si digo que voy a hacer algo pues obviamente es porque lo voy a hacer si los planes no resultan como los tengo como quiera van a ser muy similares pero necesito, necesito aventajar mucho pues con mi mamá, pues sigue bien, sigue estable, gracias a Dios y pues como les dije le hice su regalito bien padre, ahora para navidad hay otras personas a las que yo ayudo y no he dejado de ayudar inclusive con la pandemia que son cositas que no me gusta así en público decir, pero me gusta me gusta ayudar y tengo una una promesa que hice de que voy a ayudar a estas personas varias personitas y por un tiempo indefinido y otras por más tiempo, pero de eso no quiero decir pero el detalle es de que, porque a veces te me diré ay que haces con tu dinero, bueno mi dinero es mi dinero y ay muchos si no te aturan los dedos pero los huesos pero me, como que ando falciadito no se, pero si hay, bueno puedo ayudar, ayudo cuando no puedo ayudar, pues no ayudo y cuando he ocupado la ayuda ya ven que en dos ocasiones hasta pedí ayuda es normal y se dice que también tienes el derecho en la vida y pedirle a la vida puesto que tú también a la vida le has dado y pues dije, bueno entonces si voy a aceptar la primera vez yo batallé mucho para pedir la ayuda la segunda vez ya no tanto porque pues les digo eso me enseñaron que cuando es necesario y ocupas hay que pedir y pues si pedí y ahorita aunque he ocupado y ocupo no pido porque digo no, no es cuestión del tiempo mientras siga el trabajo y siga haciendo yo mis paguitos 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 no pasa nada el tiempo pasa rápido y ya después ay ya, ya, ya necesito ese desahogo de decir no tengo pero no debo como dije dos años se van rápido pero en un año y medio espero estar ya mucho mejor ok y hubo detallitos por ahí que les dije que les iba a mencionar pero ya les mencioné de cuando bueno eso mismo de cuando me he estado así como que en bajón y todo de que me rape el pelo que les iba a mostrar pero que siempre no porque al final de cuentas siempre ando así y ahora con mi gorrito y padre mira la motita me gustó me compré este creo que también en negro y este gris y tengo otro negro que traía hace ratito pero cuando me puse a grabar acá no se veía nada aquí se veía pues que es negro con negro pues como que no y dije me voy a agarrar el gris le queda un poquito a la bufandita que traigo una bufanda muy padre que es un círculo lo agarro me lo pongo y cuando hace mucho frío me lo pongo así para taparme mis orejitas y miren que padre bueno chiquillos y chiquillas me despido a hacer un videito así rápido para decirles que se la pasen muy 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 bien en este fin de año y como les dije que este año viejo se lleve todo lo malo de este mismo año y que el año nuevo venga con todo lo mejor para todos para ustedes para mi para familiares amigos vecinos hasta para los enemigos que tengan cosas muy buenas para ver si así cambian un poquito que los malos se convierten en buenos y que los buenos seamos más buenos ok empezó todo los quiero los amo todo lo todo lo todo lo Gracias por ver el video.